Los puntos vitales estelares, o Sey y Meithel, son los puntos vitales de los caballeros. La forma de su correspondiente constelación se convierte en los puntos vitales estelares del caballero. Por ejemplo, la constelación de Seiya es Pegaso, la cual posee 13 estrellas, por lo que Seiya posee 13 puntos vitales estelares en su cuerpo. Existen dos escenas en las que estos puntos vitales estelares cobran importancia. La primera fue durante la guerra contra los caballeros negros. Cuando la sangre de Seiya había sido contaminada y debido a ello su cuerpo se había vuelto completamente negro, la única forma de salvarlo de una muerte segura era perforar sus 13 puntos vitales estelares para que la sangre contaminada fuera expulsada a través de ellos. Llegado ese momento, la muerte o supervivencia de Seiya dependería de su propio cosmos. La segunda escena fue durante la batalla del santuario. Hyoga luchó contra Milo de Escorpio. Durante el último intercambio de golpes, Hyoga congeló por completo los 15 puntos vitales estelares de la constelación de Escorpio. En otras palabras, golpeó los 15 puntos vitales de Milo. De no haber llevado puesta una armadura de oro, Milo habría muerto al instante. Hay algo que no entiendo. ¿Esos puntos vitales estelares sirven para salvar la vida del caballero o para matarlo? Son puntos vitales. Si son golpeados, el caballero muere. Entonces, ¿por qué me salvaron la vida golpeándolos? Ah, es verdad. Dejé a Sirio hacerlo porque parecía muy seguro de lo que hacía, pero... Para salvar a Seiya, ¿no sería mejor extraer la sangre contaminada desde cualquier otro punto del cuerpo, evitando golpear sus puntos vitales? Quiero decir, para no matar a Seiya y tal... Me temo que solo un dios podría resolver vuestras dudas.